... Buenas tardes. ...la mesa, que ellos la responderán o no, que qué puede hacer lo mejor de la universidad, lo mejor de la universidad, las mejores experiencias, lo mejor de la universidad, lo mejor de la universidad. ...lleva más a la confusión que a la calidad de momento. Y lo que nos queda por ver, me parece que nos queda bastante por ver. Bueno, eso luego lo responderá el profesor. Ahora ha llegado el momento de hacer... Dar valor a una profesión no significa solo reconocer un sueldo más alto, sino reconocer una dignidad y por lo cual dar una formación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!